100% sirve a mesa ¡Esto es! ¡Si me vas, me mato! ¡Y si no! ¡Bueno! He estado tanto tiempo Lejos, muy lejos de ti Hoy estando Separados Yo me acuerdo Más de ti Recordando Tu mirada Y tu puro sonreír Tengo la mirada torcida ¡Y no! ¡Todos somos al centro! Necesito Que regreses Cuando se haya Y del sol No me juzgues Por mi imagen Tu bien sabes Como soy Tu me ofendes Por cabrón Y es que nunca Me entendiste Estoy en una tormenta Es en la que tú me hundiste Es en la que tú me hundiste Y no me olvidar Pero ahora No me olvidar Eso me ha Padre de luz Quiero que vuelvas Como dice Como dice No se oye A huevo Que se oiga el grito De todas las chavas Que están aquí Cabrones Y a correr Todas las viejas Al centro Tres Tres Cuatro Que te quiero Demostar Que me la pongo a fallar Y puedo protestar No por eso siento nada Que no puedo mirar Que me mire hasta la cara Si eres como las demás Eso me madre a llamar Tengo sentimientos Tengo sentimientos Tengo sentimientos Aunque soy un fan Tengo sentimientos No voy a morir Por eso Yo pensé que me querías Pero fue el sentimiento Ya te puedo estar callado De la forma en que me veo No te voy a protestar Si me voy a decir Pero Tengo sentimientos Tengo sentimientos, tengo sentimientos, un desayunado Tengo sentimientos, tengo sentimientos, tengo sentimientos, un desayunado El gatillo en la vida El coca y en la batata Gracias por el amor, amigo Nos vemos la próxima semana Sigan su compañero en mi canal Gracias, más quiero mandarles un boletín acá informativo Que para el 19 de octubre en las canchas de Santa Teresa en Oaxaca, Andelón Viene Carátula, Alma Callejera y los gestos de la doña